45 personas con discapacidad lograron descubrir los talentos que tienen en el arte y ya se graduaron. Ellos forman parte de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, quienes lograron llevar los talleres tras ganar el concurso de puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Ellos participaron en talleres de dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, soldadura y otros. La actividad de cierre se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General durante una asamblea de la agrupación. Bueno, me pareció muy excelente, aprendí muchas cosas en las cuales uno como mujer puede desarrollarse y principalmente cuando nosotros nos vemos frustradas por la discapacidad de un ser querido, como quizás en mi condición que es mi hijo, entonces eso lo anima a uno a seguir luchando y también le da la oportunidad de uno desempeñarse en cualquier habilidad que tenga. Algo muy lindo, aprende uno cosas que en realidad ni se las imagina, cosas muy lindas, hacer manualidades. Yo he trabajado, he estado trabajando en vidrio, en cerámica, en porcelana, en todo lo que aprendí me ha gustado mucho. Aprender y ahora viene poner en práctica los conocimientos. Muy bonito, aprendí un montón de cosas. ¿Cómo qué cosas? Arte de pulseras, collares y un montón de cosas. ¿Y ahora qué va a hacer? Aprender en la casa más. ¿Y vender? Y seguir adelante de vender. Muy excelente, es un curso donde nos ha enseñado y nos ha ayudado a demostrar que tenemos habilidades a pesar de nuestras circunstancias. Vienen cosas grandes, cosas grandes con esta gran asociación y más que todo es una ayuda, una ayuda para la situación económica que enfrentamos, todas las personas con discapacidad, porque nos ayuda a vender o a donar cositas también que nosotros mismos hacemos con nuestras propias manos. Esos talleres los comenzaron con 60 personas, sin embargo, algunos se salieron durante el proceso. Felices de haber llegado al término de esta fase, ¿verdad? Empezamos, bueno, el proyecto se empieza a gestar desde el año pasado, ¿verdad? Cuando escribimos el proyecto, pero ya puramente las clases inician el 11 de marzo y pasamos todo el año trabajando. Ahora, inclusive, en este momento ya se terminaron los cursos, hoy es la graduación, ¿verdad? Muy felices con eso. Las personas que participan en este proyecto, descubriendo nuestras capacidades, son personas que pertenecen a la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad y que tienen una o varias discapacidades. Entonces, todavía el esfuerzo para llegar al día de hoy y graduarse es mucho más. Con esos talleres la intención es generar opciones de empleo a las personas con discapacidad. La Asociación Inclusiva Laboral tenía, ellos tienen como objetivo buscar espacios que brinden trabajo a las personas con discapacidad. Entonces, buscamos hacer un proyecto de grupo artesanal para que las personas con discapacidades que tengan interés en esta parte, se pudieran capacitar. Entonces, conseguimos profesores que vinieran y dieron mosaico, dieron porcelana fría, dieron diversas técnicas, 11 técnicas llevaron a ellos y cada uno elige cuál le gusta más y en cuál se desempeña mejor, ¿verdad? Los productos en cuero, por ejemplo, han sido un éxito, ¿verdad? Nunca, ninguno de ellos había trabajado ninguna de las técnicas que llevaron clases y sin embargo descubrieron que son capaces y que tienen muchas habilidades para realizarlas. Tras este proceso se conformó el Grupo Artesanal Sin Límites. Yo me siento muy feliz, se conformó un grupo artesanal, Grupo Artesanal Sin Límites y ahora siguen trabajando en procesos de producción y también llevando los productos a las ferias artesanales. Si usted desea contactar a este grupo, los puede llamar al número telefónico 8658-2623. ¡Suscríbete al canal!